Muy buenos días a todos los que nos ven aquí en República Dominicana en la isla completa y también aquellos que en cualquier rincón del mundo ya sea a través del televisor tradicional o a través de nuestro canal de YouTube sintonizan el despertador, qué placer y qué agradecidos siempre estamos en su sintonía diaria, hoy es martes 13, día de mala suerte para muchos supersticiosos ahí en San Juan hoy cuantas cosas se hacen, pero nosotros aquí en el despertador lo vamos a despojar de cualquier hechizo, de cualquier maleficio, empiece su martes 13 con buen pie con nosotros porque es que ya solamente faltan 11 días para el 24, 18 días para el 31, qué nos puede salir mar a esta altura de la fecha, el cielo va a estar soleado en el día de hoy aunque se ve una neblina, fruto de la temporada, miren qué bonita neblina, está fresquecito aquí, hay un viento delicioso, una brisita sabrosa. O sea, sí, dicen que viento polar, que viene de Canadá, dicen, oiganme, pero es que el Cibao, señores, tiene temperaturas de 14 grados centígrados, es más, aquí en el Distrito Nacional, por lo menos a las 6 de la mañana, estábamos en 19 grados, eso es un regalo, Rosa, después que estuvimos casi cocinándonos en este verano. Y aunque el clima nos favorece, el dolor de cabeza de todos los que vivimos aquí en la capital, lo vieron ustedes en sus pantallas, los tapones, la John F. Kennedy, Timbí de vehículos, y ya desde hoy y en esta semana, empiezan a llegar de manera masiva los dominicanos ausentes, imagínense cuando todos esos vehículos que alquilen, que compren, que regalen en la ciudad, y las ferias de vehículos, anunciaron el otro día que habían vendido unos 5 mil unidades. Bueno, en el caso del Banco Popular, yo oí que aprobaron préstamos por más de 10 mil millones de pesos para carros, no sé dónde que nos vamos a poner los carros, eso es prosperidad, qué bueno, pero caramba, qué difícil andar en esta selva de concreto. Sí, y según se acercan los días navideños de estas festividades, así se incrementa el tránsito, porque la gente sale a la calle, sale a buscar, aunque sea la hierba para los reyes, aunque sea eso, aunque sea una mentita, pero salen, salen, todo el que tiene zapatos sale a la calle. Y el que tiene su doble, el que está doblado, no todo el mundo está doblado, pero siempre llega su boronita en Navidad, hasta un detallito, un regalito, por ejemplo, si usted no sabe qué regalarle a un familiar suyo que no trabaje, déselo en efectivo, que le lo van a agradecer más. Rosa, pero hoy no se puede olvidar que a las 3 de la tarde tenemos fútbol, señores, Argentina contra Croacia. Bueno, qué miramos. Mira, y el escogido, el escogido. ¿Revivió? Dos, está reviviendo, dos victorias consecutivas, señores, el domingo y anoche, y se coló que mañana va a ser su debut, entre comillas. Bueno, tienen esperanza. Vladimir Guerrero Jr., sí, se va a revivir el escogido, ¿tú crees que no? Hoy es martes 13, es un buen día para que los escogidistas hagan sus trabajitos, porque está complicado, está difícil, aprovechen el martes 13. Ay, Dios mío, cuántas cosas hacen los martes 13. Yo me puse mi ropa interior al revés. Bueno, pero mira, pero mejor con el escogido. ¿Usted no se le puso nada rojo, el blabial? Sí. Yo me puse mi ropa interior al revés y me puse mi, es mentira, señores, relajando, pero me puse mi cosa roja para que no me caiga nada. Hay gente que hace de todo los martes 13. Yo viví una vez un edificio donde los días que caían de que martes 13 o viernes 13, era un olor a brujería que había, echaban aguas de no sé qué. Pero bueno, cada quien que viva como pretenda ser feliz y el que cree, que crea. Vámonos de inmediato con Linda Cortorreal, que tiene muchas informaciones con credibilidad, que vamos a profundizar nosotros aquí en los comentarios y que ella nos la ofrece ahora a modo de resumen. Linda, buen día. Hoy es martes 13, Linda, ¿qué hiciste? Me puse también los interiores al revés, ya ustedes saben, señores. Muy buenos días, feliz martes para todos. Vámonos de inmediato con las informaciones. Opiniones encontradas entre médicos y el Ministerio de Salud Pública en torno a la aplicación de una quinta vacuna monovalente de COVID-19, mientras diversos sectores médicos insisten en que la aplicación del suero no es eficaz contra la variante Omicron y sus subvariantes. Las autoridades de salud afirman que la aplicación de dicha dosis reforzará la inmunidad de quienes cuentan con cuatro vacunas. El Ministerio de Salud recibió 10.000 dosis de vacunas para fiebre amarilla, para dar respuesta a los cientos de personas de diferentes nacionalidades que acuden en busca del biológico de manera gratuita, con lo que aseguran ya suman 18.000 las adquiridas este año. El Consejo Nacional de Educación aprobó este lunes que las clases del sector público finalicen este año el 21 de diciembre y no el 23, como establecía el calendario escolar, mientras el reinicio de la docencia está pautado para el 10 de enero del 2023. Mientras familiares de un joven que murió tras una persona con aparente trastorno mental, lanzarle un pedazo de vlog en la avenida 27 de febrero, piden justicia. La policía informó que coordina acciones para buscar la forma de retirar de las calles a los indigentes y evitar futuras agresiones. En Santiago, una persona detenida para fines de investigación en torno al caso de una joven de 29 años que fue encontrada desnuda y con el rostro desfigurado en el parqueo del campo de béisbol Luis Polonia, en el sector La Barranquita de esa provincia, y cuya víctima dejó tres niños en la ofrendad. La defensa técnica del exdirector de Fomper, Fernando Rosa, involucrado en el caso de supuesta corrupción en operación Antipulpo, dijo este lunes en la audiencia preliminar que fue desmontada la acusación del Ministerio Público tras sostener que el expediente no fue bien instrumentado. La audiencia fue aplazada para el miércoles 14 a partir de las 9 de la mañana. Y el gobierno puso en marcha el programa Fondo Nacional para la Niñez y Adolescentes con Discapacidad, mediante el cual entregará 6 mil pesos a cada familia que tenga niños con discapacidad en edades entre 0 y 17 años, registrado en el programa Súperate y calificados a través de una certificación del Consejo Nacional de Discapacidad. El programa integrará a 380 familias y para el 2023 se incorporarán unos 3 mil hogares de forma gradual. Bien, vamos a conocer cómo está el tránsito a esta hora de la mañana, este martes con el Capitán Urtecho. Capitán, díganos si hay tapón, sí o no. ¡Ven! Muchas gracias, Linda. Muy buenos días. En ese momento el 52% de las vías congestionadas, varios eventos de tránsito. Uno es un vehículo incendiado en la Avenida Doctor Delgado con México. El Corpo de Bomberos del Distrito Nacional está en el lugar, ya fue sofocado, el vehículo sigue en la vía. Dijeset está viabilizando el tránsito en dirección norte-sur. También a México tenemos un vehículo averiado a la altura de la Avenida Juan Pablo Duarte transitándose a la Doctor Delgado. Otro vehículo averiado en la Avenida Luperón con calle Huarucuya en dirección este oeste. Y un tercer vehículo averiado en la 27 de febrero, próxima a su llegada a la Núñez Cáceres en dirección hacia la Winston Churchill. En este momento los tiempos de recorrido, la circunvalación de los ríos está retrasada 30 minutos a su llegada a la Avenida República de Colombia. La carretera de Isabela, próxima a su llegada a la Jacobo Magluta, retrasada 28 minutos. Está bastante taponada esta vía en dirección oeste. Más adelante también se aprecia la lentitud del Alfonso Moreno Martínez con 16 minutos a la altura de Cuesta Hermosa. En el polígono central, en este momento la John F. Kennedy retrasada 31 minutos, siendo más taponada desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta su llegada a la Avenida Brannincon. También tenemos retrasos de importancia en la prolongación 27 de febrero con 38 minutos a su llegada a la Isabela Guer en dirección hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. La Núñez de Cáceres, norte-sur, 21 minutos en la Avenida Winston Churchill, 21 minutos también dirección hacia el sur. Y la Avenida Brannincon está retrasada 27 minutos con fuerte congestionamiento a su llegada a la 27 de febrero. La López de Vega con tráfico ligero 15 minutos, siendo algo taponada a la altura de la John F. Kennedy. Y la Tiradentes está retrasada 15 minutos, siendo más intensa desde la Rafael Augusto Sánchez hasta su llegada a la 27 de febrero. Esto es lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Capitán. Recordarles a las personas que pueden encontrar este reporte en nuestra red social, Instagram, arroba, es y en 24 horas. Así que ya ustedes saben. Rosa, Ana Mitila, vuelvo con ustedes. Gracias, Linda. Y veo a la gente activa en el chat. En el chat de YouTube nos escribe, y me da mucha risa, Carmen Osbone, que el martes 13 y el viernes 13 se barre la casa de atrás para adelante, que eso dicen que hay que hacerlo para evitar cualquier cosa mala que le quede encima. Hay muchas personas que están participando con el diálogo del martes 13. Pero no, hombre, si usted empieza con el despertador, inicia su día con buen pie, no hay espacio para la mala suerte, todo lo contrario, va a estar actualizado e informado. Y precisamente tras la pausa, unanse a nuestros comentarios del día de hoy. Ya volvemos. Un saludo para mi hermana que está en Nueva York. Mi nombre es Aidee. Va a mis hermanos para todos. Un saludo para todos. Que tengan feliz Navidad. Al regreso se agudiza crisis.